Y como es el grito Cuando me vayas de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solito Rogarás que vuelva Tardo será, yo estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solito Rogarás que vuelva Tardo será, yo estaré En brazos de otro cariño Ay, ay, ay Muévete mi miedo Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recortarás que mi amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recortarás que mi amor Si vale la pena Amorarme Cortillera Aú, aú Aú, aú Cuando me vayas de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solito Te quedarás solito Rogarás que vuelva Tardo será, yo estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solito Rogarás que vuelva Tardo será, yo estaré En brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recortarás que mi amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recortarás que mi amor Si vale la pena Vamos a record Vámonar por mi amor Vámonar por mi ayuda Vamos a record Vámonar por mi amor ¡Au! ¡Au!